Podría hacer un castillo, podría pintar el mar de otro color Podría saltar, volar, mover las nubes a un soplar Con toda la fuerza que tengo dentro, toda la fuerza que tengo Con toda la fuerza que tengo dentro, toda la fuerza que tengo Podría llenar de amor el mundo si alguien me toca Con toda la fuerza que tengo dentro, toda la fuerza que tengo Con toda la fuerza que tengo dentro, toda la fuerza que tengo Oh... 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 Podría llorar contigo, podría morir mil veces y renacer Hasta tumbar mi muro Oh... 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 Podría perder el miedo, podría doblar el hierro y la porra Con toda la fuerza que tengo dentro Toda la fuerza que tengo dentro Pero estoy dormido